La situación hasta ahora en Táchira y Carabó, Venezuela, es delicada. Se escuchan disparos afuera y los manifestantes insisten en no dejar las calles. Allí está Adriana Villamarín, de nuestro canal Aliado Univisión. Adriana. Sí, muy buenas noches, Silvia. La saludo desde la Plaza Altamira, en el este de Caracas. Debo contarle que esta mañana comenzó pacíficamente en toda Venezuela, con las dos movilizaciones, la una convocada por la oposición y la otra, por los simpatizantes del presidente Nicolás Maduro. Lamentablemente, al final de la tarde, estallaron disturbios en varias ciudades venezolanas. Caía la tarde sobre Caracas cuando nuevamente se escucharon disparos y gritos sobre la Plaza Altamira. Otra vez la Guardia Nacional contra los estudiantes. Horas antes, la oposición se había tomado. Las principales calles de las ciudades venezolanas fueron miles quienes salieron otra vez a decirle a Nicolás Maduro que ya no dan más. No tenemos seguridad, no hay abastecimiento de comida en el país, todos los procesos son irregulares a nivel de justicia, realmente los venezolanos estamos cansados. Yo duermo todas las noches de hace seis meses aterrada de saber si mi esposo va a llegar a la casa, mi hermano, mi mamá. ¿Por qué tiene que ser así cuando tenemos que tener libertad en nuestro país? En Caracas también marcharon los simpatizantes del gobierno. Salieron a la calle a respaldar a su presidente, a quien consideran víctima de un plan de desestabilización organizado por el gobierno de los Estados Unidos y la extrema derecha colombiana. Aquí estamos hoy, nosotras las mujeres, dando respuesta a esta amenaza, porque se quedará en amenaza de ocupación militar de los que se creen el dueño del mundo. Esta mañana murió Geraldine Moreno, una joven de apenas 18 años, que resultó herida con balas de goma disparadas por la Guardia Nacional. Pese a las múltiples denuncias sobre violación de derechos humanos, el presidente de Venezuela niega que la Guardia Nacional esté actuando al margen de la ley. En Venezuela no se tortura, ni se violan derechos humanos. Capriles Radocchi se tortura, Capriles Radocchi, dame un solo caso, pues, si me lo das, lo investigo. Y si es verdad, castigamos al funcionario y se lo entregamos a la fiscalía. Enrique Capriles, uno de los líderes de la oposición, le dijo a Maduro que no puede seguir desconociendo la realidad. Nicolás pretende fomentar la violencia en sitios muy específicos. La alimenta, la alimenta en las noches. Hoy venimos a darle orientación a quienes salen en las noches a protestar pacíficamente y que después los vemos envueltos en una situación de heridos, de muertos. La oposición dice que continuará en la calle hasta que los estudiantes detenidos sean liberados y se desmovilicen los grupos paramilitares que, según ellos, obedecen al gobierno de Maduro. La situación es particularmente delicada en los estados del Táchira y en el centro del país, en el estado de Carabobo. Según los expertos, esta situación podría extenderse a todo el país. Esto es todo desde Caracas. Silvia, regresamos con ustedes. Este fue un informe especial de Univisión para Noticias 1.